Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas noches, ¿por allá? Todo perfecto. Muchas gracias por aceptar nuestra propuesta. De nada, de nada, un placer siempre hablar con ustedes. Antes de todo, ¿te puedo tutear, Pellirano? Claro, por favor. Vale, vale, perfecto. Bueno, la primera pregunta básicamente, vamos a remontarnos en tu inicio del fútbol. ¿Cómo fueron tus inicios, Pellirano? Bueno, el típico club de barrio que se usa en Buenos Aires, en Argentina, para jugar, que es el club de barrio de Cancha de Baldosa. Ahí los jugadores que más o menos tienen condiciones van a algunos equipos a Cancha 11. Y a mí me tocó ir a River, después de hacer varios años infantiles. Hubo un año donde quedé libre. Me fui de River, me fui a un equipo de la segunda categoría, como se dice acá en Argentina, que era al Bois. También tuve un año bastante complicado. Y ahí me fui a un equipo de tercera categoría, que eran funcionistas. Y bueno, ahí tuve un año muy bueno, donde no paré de entrenar, donde no paré de mantenerme en estado físico. Y bueno, en la sexta división de acá de Argentina, me surgió una posibilidad de Vélez-Arfield, club de primera. Y la verdad que es espectacular, porque tuve la suerte de quedar ahí. Y a partir de ese momento, la verdad que fue una carrera hermosa, donde me tocó ir a la selección sub-20, volver, que el entrenador de primera me llame para la primera. Así que la verdad que, más allá de que por ahí tuve algunas situaciones complicadas, después de haber quedado libre en River, la verdad que el persistir, el seguir insistiendo, el no dejar nunca de entrenar y de jugar, tuve la oportunidad de que se me dio esa posibilidad en Vélez para la verdad de vuelta a cantar con la carrera. Ha tenido una trayectoria muy amplia. Ha recorrido muchos países, muchos clubes, y la verdad, en Almería, de algún querido. Bueno, muchas gracias. La verdad que fui muy feliz en Almería, tanto yo como mi familia. Fue el primer destino fuera del país, cuando uno sale todo nuevo. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. La verdad que la pasamos muy bien, tengo muchos amigos allá, mi familia también. Y nada, siempre es un placer, cuando tenemos oportunidad de volver, como me apasiona, porque la verdad que fuimos muy felices allá. Bueno, Pellerano, vamos a proseguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu llegada a España? Bueno, yo tenía 23 años, estaba jugando en la primera de Vélez, hacía ya 4 o 5 años, bastante bien. Y bueno, surgió la posibilidad de que había un equipo de Grecia, el Paratinaikos, y un equipo de Almería, de España. Y más allá de que por ahí el Paratinaikos iba a pelear otras cosas diferentes a las que iba a pelear con Almería, el ir a la Liga Española a competir con esos fenómenos de los equipos que había en la primera de España. La verdad que me incliné por eso, ¿no? Y la verdad que no me arrepiento. Hoy en día, después de pasar los años, gané la suerte de habernos enfrentado al Barcelona de Guardiola, al Madrid de Mauriño. La verdad que fue algo hermoso y la verdad que estoy muy contento de la decisión que había tomado en ese momento. Vaya equipo tenía el Barcelona en el 2008. Muy difícil. Sí, la verdad que fue. Más allá del equipo, la forma de jugar, ¿no? Y el entrenador que tenía, la verdad que hizo un antes y un después en el fútbol. Y la verdad que yo sigo encantado con esa vida de juego, con ese equipo. Y tuve la suerte, bueno, la suerte hoy con el tiempo, ¿no? Con ese momento la mala suerte de enfrentarnos. Sí, la verdad es que ganaron todo. Ese año es que lo ganaron todo y era difícil totalmente, totalmente. Ese año fue el del sexteto encima. Sí, sí. ¿Y fue difícil adaptarte en Almería? ¿Fue difícil tu adaptación? A ver, la adaptación futbolística sí. Porque la verdad que nosotros veníamos de otro fútbol acá en Sudamérica y Europa estaba a otro nivel, ¿no? Sobre todo en idea de juego, en posesión, en intentar, en salir jugando, en la tenencia de la pelota. Y la verdad que costó bastante la adaptación. Era totalmente otro fútbol distinto, más dinámico. Acá era más friccionado y allá era más dinámico y costó un poco la adaptación. Ahora, a lo que fue, a nivel cultural y a nivel familia, espectacular. Mismo idioma, mismas costumbres, gente maravillosa, espectacular. Así que, en ese sentido, muy bien. Pero en lo futbolístico sí que costó porque era otro fútbol totalmente diferente. Más complicado. No sé si más complicado, pero distinto. Distinto. Acá, ahora Sudamérica, sobre todo Argentina, mejoró muchísimo. Estaba más cerca de lo que es el fútbol de Europa. Pero en su momento, cuando fui yo para allá, la distancia era muy grande entre una forma de jugar y la otra. Y la verdad que costó bastante la adaptación. Bueno, no me esperaba esa respuesta, la verdad. Yo me creía que, bueno, es totalmente diferente, si es verdad. Pero no lo sabía, no lo sabía. Me ha sorprendido. ¿Qué es lo que más recuerdas de la Almería? ¿Qué es lo que más recuerdas? Sí, de todos los momentos vividos, el que más recuerdo, sin duda, es el de la Ascensa. El año de la Ascensa. La verdad que ese año fue algo espectacular, maravilloso, donde después de cuatro temporadas en primera, nos costó un año y nos tocó deseter. Y en lugar de criticarnos, de buscar lo negativo, tanto la afición como nosotros hicimos una piña como para saber que si hacíamos las cosas bien y estábamos todos juntos y íbamos a estar poco tiempo en segunda división. Y bueno, así fue. Hicimos un año magnífico, fantástico, donde es verdad que tuvimos altibajos. Pero después, en el momento de la verdad, que es el tramo final, la verdad que hicimos unos puntos espectaculares y fuimos merecedores de esa ascenso. ¿Piensa, Piñera, que en ese ascenso la afición no valora tanto el trabajo diario de un futbolista? Por ejemplo, como tú has dicho, los altibajos se notaron, pero luego el ascenso fue merecedísimo. Sí, sí, lo que pasa es que la afición del hincha quiere ganar todos los partidos, es así muchas veces tarda una semana niña la cancha y por ahí los problemas cotidianos del día a día, quiere que los resolvamos por ahí los idolistas el fin de semana entonces es entendible muchas veces por ahí el enojo del hincha cuando el equipo la gana pero sabíamos que la segunda división de España es muy difícil nosotros lo sabíamos hoy se está viendo lo que le está costando a la Almería ascender con jugadores de muchísimo nivel entonces la segunda división de España siempre es muy complicada porque siempre tenés equipos con mucha historia los que bajan de primera que por ahí no se desarman tanto y están bien armados y equipos que por ahí a priori no parecen que van a ser una buena temporada y que sorprenden con la idea del juego o con jugadores muy buenos así que la segunda división es muy difícil entonces es complicado así que es verdad sí, sí, totalmente cada equipo puede sorprendernos sí, sí bueno, la siguiente pregunta la afición, ¿cómo te trató? impresionante la verdad que muy bien muy bien encantado la verdad que te hacen sentir un almeriense más y nada lo lindo que te decía de la Almería era la posibilidad de ir a comer afuera con la familia más allá de una derrota y que esté el respeto del hincha que por ahí no te cubre porque perdiste ese fin de semana y entienda los tiempos y todo eso hace que el jugador de fútbol disfrute más el día a día y sin duda eso no quita que uno no es profesional ¿no? vos podés perder un partido el fin de semana y salir a cenar o a pasar con la familia porque la verdad por ahí necesitás un momento de distracción y eso el hincha almeriense lo entendió nos dio ese lugar para que seamos felices más allá de una derrota una victoria y eso se sintió y en el día a día la verdad que el grupo se hizo fuerte en base a eso sí, sí, se nota cuando la Almería pierde la afición está ahí sí, sí, sí así es totalmente así es vale la siguiente pregunta Pellerano ¿te acordás de algún partido de la Unión Deportiva de Almería que diga que ha sido fatal que a veces jugó muy mal algún partido que diga uff sí sobre todo con el Barcelona pero no sé si jugamos muy mal nosotros o eso era muy bueno ese es el tema ese es el resultado hemos tenido a nosotros partidos o días que para ahí no nos salió nada pero las derrotas más duras fueron con el Barcelona pero no no fueron por ahí muchas veces porque nosotros no tuvimos nuestra tarde o nuestra noche sino porque el rival era una calidad era una calidad impresionante y ahora al contrario un partido que diga no ha salido todo a la perfección al contrario algún partido que te acuerde el día de mi debut en el Samamés antiguo en el Bilbao ganamos 1-3 en una cancha muy pero muy difícil muy difícil sí impresionante yo no me lo no me lo imaginaba y fue una locura vivir ese partido encima fue mi debut convertí un gol el equipo ganó 3-1 en una cancha muy difícil y es esa tarde que para ganar el Samamés 3-1 que tiene que salir todo bueno un debut soñado ¿no? gol y victoria la verdad que sí victoria y con gol incluido en el debut de la liga más no podía pedir eso es cierto es verdad es verdad ahora la pregunta que tengo curiosidad cuando un defensor regala el balón al contrario ¿eso le afecta durante el partido? ¿le afecta mucho eso? sí pero bueno hoy hoy se está trabajando todo eso en el fútbol para que los errores afecten lo menos posible a mí me gusta leer mucho hoy en día tenemos la mayoría de los equipos tienen psicólogos tienen coaching deportivo y se trata se trata de eso ¿no? que hay que tener un equilibrio tanto cuando las cosas te van bien como cuando te van mal creo que es muy importante no machacarte cuando las cosas no te están saliendo olvidarte la jugada y la más importante es la siguiente y tampoco relajarte cuando por ahí estás teniendo una buena tarde porque el fútbol está dinámico que si te relajas por abuso de confianza la próxima te la van a guardar entonces lo más importante no solo para el fútbol se trata de la vida es mantener un equilibrio tanto cuando salen las cosas como cuando no claro es que yo tenía curiosidad con esta pregunta porque hay veces que un defensa pues le verá el balón y luego durante el partido pues le hubiera preocupado sí, sí es que sin duda que afecta sobre todo nosotros estamos en una situación donde casi seguro si te equivocás tanto nosotros como el arquero es un gol del equipo contrario entonces eso es más difícil ¿no? entonces tenés que tratar de tener esa responsabilidad donde sabés que sin presión pero sabés que si te equivocás es probablemente una jugada de gol o gol del contrario eso es cierto es verdad bueno ahora vamos a pasar a la actualidad actualmente estás jugando San Martín de Tucumán y mañana me parece que enfrentáis a Atlanta yo no me equivoco Al final se pasó para el martes el partido sí vamos a contar Atlanta Atlanta la verdad que muy bien en Argentina en la ciudad de Tucumán la verdad que la estamos pasando de maravilla con la familia el equipo muy bien el grupo me recibió espectacular y estoy muy contento disfrutando sabiendo que son los últimos años como futbolista y disfrutando siempre me gustó disfrutar pero uno cuando ve que se acerca al final como que disfruta mucho más en las frutas machosas y la verdad que estoy disfrutando del día a día con los compañeros que tengo que la verdad que son muy buenos bueno actualmente vais cuartos si no me equivoco en la clasificación sí sí estamos cuartos acá bueno son dos zonas donde el primero de cada zona juega entre sí para ver quién asciende y el que pierde esa final juega una especie de playoff con los tres que quedan abajo ¿no? así que bueno intentar ganar la zona para jugar esa final o si no entrar en ese playoff en los playoff o segunda plaza del Ascense y bueno ya para terminar Piderano ¿ve este año a la Unión Deportiva de Almería en Primera División? a ver siempre lo veo siempre lo veo porque no es por fanatismo ni porque le tenga cariño sino que siempre la Almería es un equipo de los que aspiran a ceder y y estas últimas temporadas estuvo muy cerca ¿no? sé que se está armando muy bien tiene un presidente donde está a la altura del club y y bueno ojalá ojalá se le dé porque la ciudad de la afición los chicos merecen merecen un ascenso y estar en la máxima venturía bueno pues muchas gracias Piderano por este tiempo que nos ha nos ha mostrado y bueno muchas gracias de verdad a ustedes a ustedes por el cariño siempre por ser presente y nada siempre echándolo de menos como se dice allá así que siguiéndolos todos los fines de semana para que te vaya bien totalmente y te deseo suerte en el próximo partido a ganar partido muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a ti chao abrazo chau 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 chau